Desde Francisco Pizarro This is my king Esta es la onda, el lugar donde nací, crecí Caminé y corrí con mis amiguitos por ahí Le doy gracias a Dios por haberme hecho nacer aquí Le doy gracias también por aquí yo ser feliz Y si me fuera lejos, si, muy lejos de aquí Lo llevaría en el corazón, si, por toda la vida Volvería con ansias de ser feliz y sentir la alegría De mi gente cada día la cual respeta la vida como derecho primario Y no importa el color de piel pues todos somos hermanos Y no nos dejamos vencer o ser discriminados Ni valemos menos delante de los apoderados Y es que cómo no vivir aquí si aquí yo soy feliz Cómo no despertar y respirar aire fresco Cómo no amar a mi gente trabajadora que siempre lucha por el progreso Y eso, que no te he hablado de sus playas De la punta de cascajala hasta la punta de la bocana Extensa, exótica, magnífica, preciosa, llena de almejas y de muchas otras cosas Su gente humilde te alegra el corazón Su pasión es el fútbol y los carnavales son una locura Donde la gente goza sin censuras Y las candidatas son unas hermosuras de mujer Acá la gente sabe qué comer Puros pescados fritos o ceviches también O el arroz de coco o de camarón También hay chonta duro y harto jugo de borojo Bro, acá no nos dejamos Es más, siempre aquí la montamos Con los muchachos acá siempre controlamos Esa es la onda donde nací, crecí Y pa' remate lo termina en un free Esa es la onda donde nací, crecí Sí Esa es la onda Grandes cabezas Esa es la onda Mucha es Y pa' remate lo termina en un free Es un pueblo del pacífico ubicado frente al mar Su nombre es a la onda de gente humilde y real Tiene al frente una montaña de paisaje natural Bellas y hermosas playas como Punta y Cascajal Lo más importante de esta región Es el amor de su gente por su gran educación La cultura y el deporte son hermosa tradición Y estamos bendecidos por la gracia del Señor El fútbol como medicina pa' nuestros problemas Y la cultura en nuestros corazones como un emblema Vengase de visita pa' que mueva la cadera Sin importar la hora, aquí formamos su arrechera Ya Artur Desde Sala Onda Ya Sala Onda yo te canto, te canto con fundamento Esto lo traigo muy claro, esto viene desde adentro Yo no quiero más violencia, yo sí quiero más Porque si todos apoyamos, la violencia va a acabar Con Bombo y Kunun no la vamos a formar Con Marimba y Maraca, con las voces y el WhatsApp La guerra en Sala Onda se tiene que acabar También la incoherencia, yo los quiero invitar Que se acabe la violencia, la injusticia y la maldad Ey, 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 ey This is Katerine Y acabe la violencia, la injusticia y la maldad Tres, dos, uno, tiempo Aquí, aquí todos somos hermanos Aunque no seamos de sangre, así nos consideramos En tu humilde que trabaja para progresar Esperando ser mejor para poder avanzar No se queja pues se arrecha siempre con la frente en alto Y a pesar de los problemas siempre feliz Terminamos y aquí estamos Representando a nuestra gente Porque todo eso que dicen son rumores Simplemente es y a pesar De todas las cosas malas Visto como nos miran siempre De mala gana, gana de seguir luchando Para alcanzar nuestras metas Pueblo de gente berraca Si no importa los problemas Con el COVID que hoy en día nos acecha Aprendimos a ser más unidos hasta la fecha Tolerando y aplicando los valores Aprendido desde casa y con nuestros profesores del deporte Aprendimos tolerancia Compañerismo y respeto en abundancia Nuestros derechos los damos a cumplir Para nuestra tierra tener un mejor vivir Aportando nuestro granito de arena Paso a paso creando una cadena Sociedad donde haya vida plena y mejorar Pa' poder salir de esta escena Sociedad donde haya vida plena y mejorar Pa' poder salir de esta escena Maru Bienvenidos a mi pueblo Un mundo de mucha aventura Caracterizada por su inmensa cultura Salimos adelante aunque la cosa esté dura Los paisajes y la gente son una hermosura Soy negra Y a mi hendia represento Y me gusta cantar Este estilo bien contento A la hora de bailar alegremente yo me expreso Y es complicado no decir lo que siento Yo canto con emoción A mucho pulmón Me lo dice mi corazón En esta canción No es por presumir Es que tengo razón Y como toda acción Ser negro es lo mejor En mi pueblo No olvidamos los derechos A pesar de los problemas que se han hecho Salahonda como pueblo es muy bello Y verlo realizado es mi mayor anhelo Y verlo realizado es mi mayor anhelo Y es que como no vivir aquí Si aquí yo soy feliz Como no despertar y respirar aire fresco Es un pueblo del pacífico ubicado frente al mar Su nombre es Salahonda De gente humilde y real Salahonda yo te canto Te canto con fundamento Y aquí estamos Representando a nuestra gente Porque todo eso que dicen son rumores Simplemente es ya pesar De todas las cosas malas Visto como nos miran siempre De mala gana Gana de seguir luchando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!